Con los motivos navideños, ustedes que son parte de la actividad diaria de Ciudad Juárez, pero que miren especial, que atienden comunicados, que cubren toda la actividad de la Universidad y que día a día hacen, me consta porque los veo, no solo aquí en la Universidad, en todos los espacios de la vida fronteriza, agradecerles que nos hayan aceptado esta invitación y en un evento importante, porque aquí los importantes son nuestros jóvenes juarenses, nuestros jóvenes y algo que destaca, el director, el maestro Lisandro García, han ingresado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya con una maestría de dirección orquestal y con una experiencia que va tomando tanto en esta juvenil como en la orquesta sinfónica de la universidad. Bueno, ellos reflejan parte de la actividad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hace un momento llegué yo desde antes de las 7 de la tarde a este espacio de cultura, pues está concluyendo el Festival de Jazz en su edición 2017, es la quinta edición en la cual la institución inició a través del área de función cultural, el maestro Muchamira y Nat García, iniciaron lo que es el Festival de Jazz y bueno, pues ha contado...